hola bienvenidos a mi canal tips y más hoy vamos a hacer estos hermosos unicornios rellenos de confeti súper fáciles de hacer ideal para regalar a los niños que seguro te lo agradecerán con una sonrisa también quiero invitarte a que te suscribas si todavía no lo estás si eres una de esas personas que le gusta hacer manualidades suscríbete porque estaremos compartiendo más ideas relacionado al día de pascua y recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y así no te pierdas de ningún vídeo recuerda compartir y darle me gusta a este vídeo si es de tu agrado lo que vamos a utilizar es lo siguiente cascarones de huevo bien limpios y bien secos confeti foamy en color dorado blanco y rosa hojas del color de tu preferencia y papel china primero vamos a rellenar el huevo de confeti enseguida agregamos resistol alrededor del hueco y colocamos un cuadro de papel china para sellarlo ahora en el foamy dorado vamos a marcar la figura de un triángulo lo recortamos y agregamos silicón para unir estos dos extremos presionando unos segundos y antes de que seque lo cambiamos de posición presionando de esta forma y así de fácil y sencillo ya tenemos el cuerno del unicornio la medida de la altura es de 4 centímetros para colocarlo en el huevo simplemente agregamos silicón en esta orilla y así es como queda ahora vamos a dibujar y recortar las orejas blancas y también el centro de la oreja que tienen que ser más pequeñas que las blancas y con silicón vamos a pegar todas estas piezas espero se animen a hacerlo es muy fácil por eso les voy mostrando el paso a paso para que no les quede ninguna duda y miren esto está quedando súper bonito ahora vamos a marcar y recortar unos círculos de 3.5 centímetros de diámetro para hacer unas hermosas rosas una vez listo lo vamos a recortar en forma de espiral dejando un centímetro de grosor volteamos el espiral y solamente vamos a ir enrollando es muy fácil de realizar seguro te quedarán hermosas recuerda solo es enrollar y esta parte final es donde pegaremos pero antes soltamos la rosa para que tome una forma más abundante y ahora sí lo pegamos y de igual forma haremos las otras rosas de colores y ahora esta parte que más me encantó vamos a colocar las rosas a mí me encantó con estos colores que elegí y la verdad esta parte fue mi favorita ahora solo queda el detalle de los ojos y se lo vamos a dibujar con plumón negro aquí también le voy a poner unas chapitas para que se vea más hermoso esto es colorante rosa en polvo por si también quieres utilizarlo y lo encuentras en las tiendas de materias primas donde venden todo tipo de repostería aquí les muestro todos los unicornios terminados espero este vídeo haya sido de su agrado y en vez de confeti también se puede rellenar con dulces suscríbete para seguir viendo más manualidades y comparte este vídeo a tus amigos comenta aquí abajo y regálame un me gusta y nos vemos en un próximo vídeo y y y